Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús habló diciendo Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo han conseguido lo hacen dos veces más digno del infierno que ustedes Hay de ustedes guías ciegos que dicen si se jura por el santuario el juramento no vale pero si se jura por el oro del santuario entonces sí que vale Insensatos y ciegos ¿Qué es más importante el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también si se jura por el altar el juramento no vale pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar Ciegos ¿Qué es más importante la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien Jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Hoy entonces estamos con esta palabra del Señor Hoy en este lunes 26 de nuestro mes de agosto Ya casi estamos concluyendo de nuevo este mes Y la palabra del Señor aquí nos está invitando así con estos ayes Así se dice ahora los hay porque hay muchos hay que Jesús está diciendo Pero ¿Por qué? Porque hay que decir ya no hay que Jesús está diciendo En un sentido Casi casi por hacerlo Es decir Sin entrar en lo esencial y lo fundamental sin entrar y hacerlo porque estamos convencidos y porque en realidad sabemos el fundamento. Nos falta entonces pasar por encima de toda superficialidad, o mejor dicho, para evitar toda superficialidad tenemos que entrar a lo profundo, a lo esencial, aquello que hace que lo superficial entonces, que son ritos o que son elementos que nosotros utilizamos dentro de nuestro caminar, es decir, que tenga su fuerza, que tenga su vida, que le dé sentido a todo aquello que nosotros como signos o como ritos estamos haciendo. Y entonces por eso Jesús comienza todos estos ayes que tenemos aquí. Primero dice que ustedes cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Primer elemento que nos llama la atención y nos dice, va a biopea, la lleva. Va a icola pepe y a poa peina. ¿Cómo es que ustedes están cerrando toda posibilidad? ¿Cómo es que ustedes entonces con su superficialidad jamás eropea? Y porque solamente se están metiendo o están queriendo exigir desde chiquiliná, sino de chicanería, de pequeñas cosas, cosas que en realidad no son esenciales ni fundamentales. Algunas veces ni han debo ir o reír ayer, hermano. Yo por ejemplo algunas veces hasta estoy preocupado, ¿verdad? Porque hay movimientos que te dicen, nambrelo y te manda cosas. El comulgar en la mano, nambrelo, es luego no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Que solamente hay que comulgar de rodilla y que muchas cosas. Esos son signos, queridos hermanos, y tenemos que ser mucho más abiertos. Tenemos que entender lo esencial y lo fundamental verdaderamente de lo que está allí delante de nosotros. Y tenemos que mirar también lo esencial y lo fundamental de cómo Dios se está presentando y se nos está donando. Y eso lo tenemos que mirar desde dónde? Y lo tenemos que mirar desde nuestra esencia, desde nuestra antropología ya de coña en de Upeame. Así es que no nos quedemos entonces en las cosas superficiales. Vayamos a lo esencial, vayamos a lo fundamental. Entendamos qué es lo que Dios nos está pidiendo. Cierran, cierran a los hombres, ¿verdad? Ustedes, el reino de los cielos. Ni entran ustedes porque... Entonces, es como echar el fardo, ¿verdad? Echar leyes, echar miles de cosas sobre aquello que nosotros decimos, no, es un pecador, ¿verdad? Y sin embargo, Jesús en su evangelio nos dice todo lo contrario. Ante esa oveja perdida, Él va porque es ese uno que se ha perdido. Aprendan, dice, lo que significa ese encuentro con el Señor. No lo hacemos simplemente entonces por mostrar, por hacer ritos, por hacer cosas externas. Cosas que pueden después resultar superficiales si nosotros no le damos el sentido. Atención, con eso no estamos diciendo que no vamos a hacer ningún rito. Porque todo rito es una expresión nuestra, humana, antropológica, pero que le da sentido a aquello profundo que nosotros estamos viviendo. Así que, Señor, yo quiero abrir la mente, el corazón y sobre todo ir a lo esencial para que Dios revele nuestra vida en nuestro corazón y sobre todo en nuestra convivencia social. Que así sea. Que así sea.